El nuevo manejo de la producción lechera para el nuevo productor lechero. El manejo de la producción lechera ha avanzado mucho con el tiempo. En la nueva granja lechera de Afimilk hay un sistema completo para el manejo, análisis y monitoreo de la información diseñado para el productor innovador. Durante las nuevas tres décadas, Afimilk ha sido el líder en tecnología para establos productores de leche. Afimilk está continuamente desarrollando equipo innovador que permite al productor lechero a cualquier escala mejorar sus conocimientos del manejo mientras incrementa la productividad y reduce los costos de alimentación. Como líder mundial en producción de leche por vaca, Israel es el sitio idóneo para desarrollar y probar los productos Afimilk, ya que facilita el contacto constante y cercano con los productores lecheros y sus atos. En este ambiente altamente competitivo, Afimilk domina el 75% del mercado israelí. Sus sistemas y componentes son ampliamente usados en más de 50 países alrededor del mundo. Los establos integran fácilmente el sistema Afimilk porque los ingenieros, expertos en ciencia de producción de leche y productores que lo desarrollaron, entienden las demandas y la compleja toma de decisiones que actualmente requiere el manejo de la producción de leche, mientras que mantienen una síntesis entre el corazón de un productor lechero y la mente de un gerente. El diseño de Afimilk no es en beneficio del productor solamente, es también para el bienestar de la vaca, el rebaño como un conjunto y la conservación del medio ambiente. El núcleo del comprensivo programa de asistencia en toma de decisiones y manejo de Afimilk es un amplio conjunto de monitores y sensores que alimentan al sistema. Cada vaca tiene colocado en un tobillo un transmisor para identificación y podómetro. El transponder identifica a la vaca en la sala de ordeño, en camino a la estación de pesado, en la puerta de separado automático y en los alimentadores automáticos. El podómetro monitorea la actividad de la vaca con el fin de rastrear los ciclos de celo y determinar la condición física general. En la sala, el medidor de leche mide de manera precisa la cantidad y productividad de la leche de una vaca. También registra los flujos y el tiempo de ordeñado, los cuales son usados para la evaluación de la eficacia del ordeño. Agregando el analyzer, el más reciente adelanto tecnológico de Afimilk proporciona la composición de proteína y grasa de la leche de cada vaca. La información del analizador es una herramienta de control de calidad de la leche para la salud del ato y el manejo de la alimentación. La información recolectada por el sistema Afimilk permite al productor lechero monitorear fácil y continuamente la salud, fertilidad, bienestar y rendimiento de su ato. El sistema también suministra en línea alarmas de salud en tiempos reales, tales como calostros y antibióticos, y alertará automáticamente de posibles infecciones en la ubre. Los animales sospechosos de enfermedad son separados del rebaño por la puerta de separado automático y dirigidos a un área de enfermería. El centro del sistema de manejo y control del establo productor de leche es el software Afimilk. Toda la información recolectada es almacenada en la computadora. El productor ajusta los parámetros para el sistema de alertas con valores prefijados e individuales. De esta manera, él puede monitorear y detectar excepciones y desviaciones. La información es así accesible y analizada a voluntad con el interfaz amigable al usuario. El software Afimilk predice las producciones futuras basado en estadísticas de rendimiento específicas de una vaca y factores genéticos de familia. El software genera informes diarios sobre animales con necesidades especiales. Los informes de desviación de salud identifican animales posiblemente enfermos. Los reportes de Estro emplean la detección del celo para informar diariamente para decisiones de qué animales inseminar. El software puede ayudar a determinar la demanda de alimento por grupo o animal. El sistema ayuda a hacer tareas difíciles de un clic. No importa si tiene un gran establo productor de leche o un rebaño pequeño, o si tiene vacas, cabras u ovejas, Afimilk puede hacer de cualquier productor lechero un mejor gerente y llevar a cualquier establo productor a una operación más eficiente, productiva y rentable. Ampliamente aceptados como el corazón de la moderna granja lechera, los productos y sistemas Afimilk son utilizados por sus expertos y diseñadores para construir proyectos llave en mano alrededor del mundo. Afimilk ha sido el innovador y el líder en el sector lechero durante los últimos 30 años. Nosotros tuvimos una visión entonces, somos la visión ahora. Afimilk, el corazón de la granja lechera.